¡Vamos! ¡Esto es Combate! Muy buenas tardes, arranca Combate. Llegamos a viernes, llegamos al día de eliminación. Hoy un participante más, abandona Combate. Es verdad, y ustedes eligieron desde ayer quién quieren que se salve. Pero hoy alguien se irá. Tu voto al 22-11 decide que pase lo que pase en los juegos. Se queda por lo menos una semana más. Tienen que mandar un SMS al 22-11. Vot espacio 1 si querés que se quede Criselle. Vot espacio 2 si querés que se quede Luz. Vot espacio 3 si querés que se quede Rama. Vot espacio 4 si querés que se quede Pitu Martín. Con tu voto podés ganar 5 mil pesos que se van hoy. Pero como dijimos con Tiago, hoy es el último día donde vamos a tener una eliminación que se fue gestando en dos semanas. A partir de los que viene cada viernes se va uno. ¡Arrancamos! ¿Querés que te cuente un dato curioso antes de arrancar? Hoy hay un Messi que está nominado. Sí, es cierto. El único nominado del equipo rojo es el Messi Rama. Ramiro. ¿Puede darse la situación que a lo último tienen dos participantes? Bueno, siempre se da esa situación que quedan dos participantes. Pero por ahí queda uno del equipo verde. Es que si queda Ramiro, definitivamente el otro va a ser verde. Porque es el único rojo. Entonces, si Ramiro queda en las filas, el otro va a ser un verde. Tenemos que tener en cuenta que en el equipo verde está Nacho. El hermano va a tener que decidir. Porque tengamos en cuenta que el equipo verde es mayoría. Tiene un participante más. Porque la semana pasada se fue Macarena. Entonces, ¿qué pasa si queda alguien verde y Rama? Tendrá que decidir, Nacho. Porque si Rama se cruza, quedarían empatados. Uy, ya lo deben haber ido a hablar. Ya lo deben... Mirá, mirá la cara. Ahí que no dan puntadas sin hilo. Ya algo le deben haber comentado. Bueno, vamos a ver qué sucede. Puede pasar eso. Puede pasar. Pero pueden pasar mil cosas más. Y hay que ver qué pasa jugando. Arrancamos, señor. Sí, arranco. Permiso, Fidelita. Bajo así la escalera como una diva. Llegué.